Y con gritos te damos la gloria, es el desbordar tu libre corazón. Y hoy debemos, Dios, callar es imposible, seremos la generación que danza, que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita, que grita por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con callar, daremos gracia, tu gloria enseña a cantar, a levantar con el corazón. Y con gritos te damos la gloria, es el desbordar tu libre corazón. Y hoy debemos, Dios, callar es imposible, seremos la generación que danza, que danza por tu gran amor, oh Dios. Por tu gran amor, oh Dios, seremos la generación que danza, que danza por tu gran amor, oh Dios. Por tu gran amor, oh Dios, seremos la generación que danza, que danza por tu gran amor, oh Dios. Por tu gran amor, oh Dios, seremos la generación que danza, que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy debemos, Dios, callar es imposible. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy debemos, Dios, callar es imposible, seremos la generación que danza, que danza por tu gran amor, oh Dios. Por tu gran amor, oh Dios, seremos la generación que danza, que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Por tu gran amor, oh Dios, seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios. Por tu gran amor, oh Dios, seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios. 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 Gracias.